No puedo creer que es verdad Me siento al cansar, pensando que voy a amar Por eso no puedo así, quita mis ojos de ti Tú tienes que perdonar, mi insolencia al mirar Toda mi culpa no es, me he enamorado esta vez Difícil es a resistir, sin ti no quiero vivir Por eso no puedo así, quita mis ojos de ti Te quiero mucho, mi bien compréndelo Te quiero mucho, con toda intensidad te necesito Dígote la verdad Te quiero mucho, y pido sin cesar que no me dejes Ya que te encontré, pues voy a amarte Siempre quiero amarte No puedo creer que es verdad Que tanta felicidad Haya llegado hasta mí Y simplemente aprendí Que el cielo siento al cansar Pensando que voy a amar Por eso no puedo así, quita mis ojos de ti Te quiero mucho, y bien compréndelo Te quiero mucho, con toda intensidad te necesito Dígote la verdad Te quiero mucho, y pido sin cesar que no me dejes Ya que te encontré, pues voy a amarte Siempre quiero amarte Siempre quiero amarte Te quiero mucho, y bien compréndelo Te quiero mucho, con toda intensidad te necesito Dígote la verdad Te quiero mucho Te quiero mucho